Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, verde, blanca y negra, Extremadura, patria de gloria, Extremadura, suelo de historia, Extremadura, tierra argentina, Extremadura, libre camina, Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, verde, blanca y negra, el aire limpio, la salvatura, Cantemos todos, Extremadura, gritemos todos, en libertad, Extremadura, tierra de mar, Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, De banderas, de banderas, verde, blanca y negra.